Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy chavales vais a ver una partida en el mapa de banco Que nos jugamos ayer Que la verdad que salió bastante, bastante bien Así que nada, lo de siempre Ya sabéis que un like, una suscripción Se agradece muchísimo Activad la campanita para que os llegue la notificación De todos los vídeos que vais subiendo al canal Y sobre todo, seguirme en mis nuevas redes sociales Tanto Instagram como TikTok Que la verdad que estoy haciendo ahí contenido diario Bastante, bastante guapo Así que dicho todo esto, gente, os dejo directamente Con la partida, vamos allá, le chou Vale, voy a entrar aquí Hostia, la madre que me parió, chavales Era friki, botazo Vale, pues la tenemos en open area Bueno, me la ha pegado bien It's in closet El mozito Se la he pegado, buena Y a ver si se cargan Al mozito que está en closet, tú ahí metido Bueno, eso es, perfecto, buena Hostia, que ya he paniqueado, le he dicho a la... Bueno, es que me queda sin malas, le he paniqueado A la libi, la verdad Es la primera partida del día, eh, chilear Amigo, chilear Así que nada, tío La verdad que ese es seleccionado, ¿no? La parte de su tema Y justo es la que él ha elegido Para promocionar su tema en Instagram, tío Es que es la puta mejor barra, hermano La voy a, tío Lo que hace ese pavo es impresionante, tío La música que hace el puto Jivalvin Es una locura, tío En serio Hace lo que quiere Cuando quiere Y lo hace bien, tío Es que todo lo que hace Lo hace bien, tío Es una locura, la verdad ¿Cómo vamos, Pablo? Buenas historias las de hoy Grande, tío Muchas gracias Saludos desde Chile, pana ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juan? Solo me llamo Nicolás Un saludito, Nicolás Vale, pues Buena rumba La verdad Bonita rumba Vamos a pillarnos Quiero jugar agresivo Vamos a pillarnos Vamos a pillarnos una Gente con G36 Lo siento para la gente Que sea fan De la R4S De la R4S Perdón Pero Pero me voy a pillar La G36 Y lo que os iba diciendo Tipo, no sé Me está haciendo mucha ilusión Crear contenido de Instagram Me está molando, tío Me está Me está molando Y es como que He empezado de cero Como si empezase en YouTube Y la verdad que mola, ¿no? Porque, claro Joder Cada vez te has dado cuenta Que te vas siguiendo más gente Hostia Hoy me he levantado Y éramos casi 250 personas ya Una locura, tío Y digo, guau No sé qué, ¿sabes? Tipo, me ilusiono otra vez Que me ilusiono a día de hoy Por la gente que me sigue Pero Literalmente no es como YouTube ¿Sabes? Ya en YouTube No es como que tenía esa ilusión Cuando subía Pues 100 suscriptores un día, ¿no? O cuando A ver Que subir 100 suscriptores un día Es que En mi posición Es que estás haciendo las cosas Bastante, bastante bien Y me sentiría orgulloso, claro Pero con Instagram Entenderme Es como que he empezado de cero Y me hace ilusión, tío Me hace ilusión Como me sigue tal No sé qué Tipo, me mola ¿Sabes el rollo? ¿Sabes? No sé Me mola, la verdad Y en TikTok Más de lo mismo, tío Va a ser que TikTok Lo utilizo menos que Instagram La verdad Pero bueno A mí no me gusta mucho Por la música comercial Que hace Pero es muy buen artista Pero es que J.Balvin Tipo No es un artista Hace música comercial Principalmente Pero es que va a llegar A un punto En que te va a hacer La música que él quiera Fíjate Te ha hecho Una puta canción de rap No, de rock Te ha hecho una canción de rock Literal Te ha hecho una canción de rock Mezclada con rap Ese es su último tema Literal, eh Tipo Ese es su Su último tema, tío Es una locura, brother Vale Vámonos para arriba Chuga eso No penaria Hay dos por chugas No penaria, gente Vale Ok Vale Ok 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 What the fuck What the fuck Vale Voy a aguantar aquí Bueno Vale One, 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 one Openaria, openaria Se lo ha creado también, ¿no? Fuck Está en openaria Tremendo No, está muy guapo, tío Buena, nice Buena Está haciendo buenas Relafirajes Están jugando bien Siete de mayo Y su último mazo Claro, es que ya llegan a un punto esos artistas Que hacen lo que quieren, ¿sabes? Porque ya llegan a un punto de fama Llegan a un punto de No quiero ganar más Quiero decir No quiero ser más famoso No quiero ganar más dinero Llega un punto en que esta gente Ya se permiten hacer lo que quieran Porque es que les da igual Porque ya llega el punto Siempre me ha gustado Aparte de un referente Porque el referente Todo el mundo que se dedica O todo el mundo que se puede llegar a conseguir Ganar la vida con esto Ya sea con el internet O en este caso con la música Con la música Que es súper complicado Tío Son mis referentes ¿Sabes? Y les tengo un respeto A todos Impresionantes Pero ya es Cariño, tío Lo que tengo con J Balvin Tío Ya es como Máximo respeto ¿Sabes? Tipo Me mola mucho Tío De verdad Es así Pero bueno, gente Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Vale Esta gente supongo Que ya no irán abajo Esta gente supongo Que ya no irán abajo Vaya susto Me ha pegado la libre Vaya susto Me ha pegado la libre Hermano Vale Vamos a ver Qué puedes hacer Amigos Let's go Vamos allá Me ha visto el dron Perro Vale, nice Ok, perfecto Pues vamos allá Están arriba Vamos a ver qué tal Este tema Es un tema de trono Que sacó hace unos días Una semana ya Creo que tiene O menos Hace unos días Vaya temardo, tío Vale Pues vamos allá Chavales Vamos a tener cuidado Porque tienen un Rook Eso sí Ya Rook No tiene mira larga Oh Rook Tiene una mira 2.0 Miendo Así que vamos a tener cuidado Con Rook Eso es Lo más seguro Es que esté en la zona De De esto En la zona de Fíjate Está en ciber Diría Vale Voy a tocar Voy a tocar la polla Voy a tocar la polla Con el dron Dame un segundo Se ha ido para abajo ¿No? Sí, se ha ido para abajo Eso no penaria Vale, voy a aguantarla Voy a aguantarla Porque sé que se va a mover Voy a aguantarla Porque sé que se va a mover Vamos a ver si me piquea el pavo No va a venir por atrás El Rook ¿En serio? Vale 17 y 4 Era de una Valkiria Así que Valkiria También nos vendrá por atrás Pero Valkiria Puede estar por azules La Maw Se complica esto Vale Me está aguantando Ángulo ahí El Rook Que bien lo ha hecho Ha cogido un buen ángulo El pavo Me ha pillado ahí Un ángulo Bastante Bastante Bueno Igualmente le hemos metido Dos ruandas en ataque Así que no está mal Nos vamos a defensa Con un 2-0 Con un 2-1 Perdón Así que no está nada mal Ojo porque se la puede hacer El Sleech Pero vaya No lo creo Es que le van a aguantar mucho Sobre todo ese Rook Le va a ir a aguantar El pixel ahí a full La verdad Le va a ir Ahí a aguantar a tope Pero bueno No pasa nada Igualmente como digo Está bien Hemos metido dos ruanditas Así que no está mal Mira Esto es algo muy malo Lo que está haciendo Rook Básicamente se está delatando Donde está De hecho Puedo aprovechar esto Y pushearle Cuando estoy recargando Vale Eso es Perfecto ojo Porque se la puede hacer Ahora mismo Está bien El más peligroso Era el Rook Y ha sido Quien peor Lo ha jugado La verdad Tipo Ha sido el peor Ha sido el peor Que lo ha jugado Lo ha jugado súper mal Bro Se me había olvidado Ver tu último TikTok Y Y vaya hacker Y el Warband Y el aimbot Ya El hacker ese Es súper loco Lo subí en el canal La verdad No tuvo mucho impacto Ese vídeo No sé por qué Pero bueno Es lo que hay Sinceramente Pero Pero sí, sí Un hacker bastante Bastante tal Tío Tiene Warband Tiene Warband En vez de decir Warhacker Tiene Warband Tiene Warband Bien o qué Bien o qué Voy a poner esto Por aquí Perfecto Para que no puedan Entrar Con el dron En túnel Vamos a poner aquí También una Para que no puedan Entrar por aquí Por azul Ese dron Que lo vamos a pillar Ahora Dame un segundo Dame un segundo Tengo que recargar Oh Ese Ese La verdad Hermano ¿Os podéis creer Que he pensado Que se me había metido Una mosca En el culo Tío De verdad Te lo juro Os juro Que de verdad Me pensaba Que se me había metido Una mosca En el culo Tío De verdad Si fuera coñas En serio No tiene sentido La verdad Por cierto Se ve un poco lag El directo Y todo esto Para cambiarlo Lo voy a cambiar ahora Dame un segundo Lo voy a cambiar Ya de hecho Por si va un poquito lag O lo que sea Que hay muchas veces Que no me lo decís Y lo cambio ya Aunque no vaya lag O lo que sea Para que vaya mejor El directo Y demás Lo pongo así Vale perfecto Perfecto Pues vamos allá Vamos a utilizar El dron este Que tenemos en open area Para ayudarnos Con tema de información Y demás Ojo con principal Vale Vamos a dronear Vamos a utilizar Este dron Para jugar nosotros Vale gente Tipo lo vamos a utilizar Para nosotros Ya que estamos jugando Solo Q y demás Vale Perfecto Vamos allá Ojo porque Vale voy a ir a Hay una persona ¿No? El lesión es Vale perfecto Pues voy a ayudar Un poquito al jagger Voy a dronearle A ver si vienen por aquí ya Si bien o que Vale pues se van a comer A este pavo así Están en open area Vale Pues vamos a llevar El dron para allá Vamos a ver si nos podemos Llevar una kill Tampoco le quiero jugar Muy agresivo Porque estarán ya cortando Ahora mismo estarán Tomando la zona De open area Vale Ok No se me ha quedado El dron En casquillado Mala 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 Chirme Sí, sí Chilea Bro Tipo Chilea Letra Vale ¿Cómo que se european? Mala Mala Aguantamos Aguantamos Estamos bien Aguantamos Vale Buena posición Del pavo Este Vale Vale Ahora mismo Podría hacer esto No puedo saltar Vale Le falla Vale Ok Perfecto Vamos a ir Una kill free Vale Y el último Es la Ivana Está tocada El pavo Se va a abrir Ahora para matarme A ver si le puedo Meter mocha No sé si está abriendo Para el lado derecho Para Mala Diría que el pavo Todavía Eso es Está en la trampilla Buena Buenas Josué ¿Qué tal? ¿Hace mucho empezó? No tío Hemos empezado hace nada Hace Media horita Menos de media horita Tío Creo que una mosca en el culo Literal bro He sentido una puta mosca en el culo Tío Lo típico que Te notas ahí como algo moviéndose Digo Hostia Que se me ha metido un animal ahí Se mete un animal ahí Se muere Intoxicado Además de verdad Vale Sale ejecutiva Gente Que nos pillamos Nos pillamos un Vale Vale Perdón Ok Pues que nos pillamos Vamos a pillarnos un Vamos a pillarnos un bandit ¿Vale? Para tener ya las cargas Ya metidas Tengo poca batería En los auriculares Tío No me acuerdo De ponerlos a cargar Por la noche Nunca Tío Eso es una cosa Que me pasaba Con el Logitech inalámbrico Que tenía Que ahora lo tiene Mi hermano No ha pasado nada Con ese ratón Ese ratón La polla La verdad Pero fue una broma Tío La verdad que Que eso Sinceramente Vale Vale Vamos a reforzar por aquí Perfecto Me encanta Ok Vamos a poner esto por allá Vamos a reforzar esto Y aquí estamos Ya que creo que mis compañeros No lo iban a reforzar Perfecto Perfecto Vamos a reforzar esto también Gente Vamos allá Esto también Nice ¿Sí o qué? Margui Vale Perfecto Pues vamos a poner los 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 eléctricos estos Los bandits ¿Cómo se le llama A la habilidad De bandit Tipo Dispositivo Bueno No tiene nombre Diría Bueno Nah Ese pedo está muerto Diría Tendría mucha suerte Si se sabe vivo ¿Va a salir vivo? ¿En serio? No Claro Se ha tirado muy temprano Pero bueno Por lo menos se ha llevado Una kill La habilidad está puesta Así que La verdad Que está bien Ok Usted me pensaba Que eso era una cabeza Bro Ok Pues vamos a aguantar Gendo Vamos a aguantar Aquí un poquito Vale Vendrán por principal ¿Creéis? Vale Vamos a quedarnos En punto Somos cuatro para tres Estamos bien Vale Ya están en Ya están en esto Ok Vale Se lo hemos reforzado Nosotros Así que Se ha metido Se ha metido Vale Ok Seguimos mirando Cámara Buena cámara esta Yo no sé cómo nos están viendo Bueno Va Que esto no está abierto Y último al fondo Vale Vale Ok Buena Buen C4 Pues muy buena partida Allí Tío Qué buena partida Sí señor Sí señor Una partida Una partida bastante bien jugada Los del otro equipo La verdad que no han hecho Tampoco mucho Pero Nosotros lo hemos jugado Bastante bastante bien Yo la verdad que he pegado Unas paniqueadas Bastante importantes En las primeras rondas Pero luego ya Nos hemos ido Bueno Nos hemos ido Ahí ya Manejando un poquito mejor Así que GG Buena partida Tío Manejando un poquito más